¡Hola androides! En el vídeo de hoy le toca el turno al Samsung Galaxy Aze, versión S5830i, S5830m, S5830c o S5839i y lo que os traigo hoy es una custom ROM llamada TouchWiz Resurrection, versión 7.1 Muchos ya la conoceréis por su nombre llamado SGS3, llamado anteriormente, que pasó a ser la TouchWiz Resurrection V7 Bueno, pues en el día de hoy os traigo la versión 7.1, que trae pequeñas mejoras, están resueltos menores bugs y a mayores se le ha añadido el launcher del Samsung Galaxy S4, como podéis ver aquí Tenemos en el dock los distintos accesos rápidos a las aplicaciones, como puede ser el teléfono, los contactos, la mensajería, internet y el box de aplicaciones Si nos vamos a la siguiente captura de pantalla, nos muestra el box de aplicaciones con todas las aplicaciones instaladas que tenemos Como veis, tenemos dos apartados, más bien tres, tenemos la sección de aplicaciones y por otro lado la sección de artilugios o widgets Y luego tenemos un acceso directo a lo que viene siendo la aplicación de descargas Si nos vamos a la siguiente captura de pantalla, nos encontramos con los distintos widgets que nos trae la custom ROM Nos vamos al apartado de ajustes y en ajustes tenemos un aspecto muy similar al que tiene el Samsung Galaxy S3 o Samsung Galaxy S4 Nos vamos a cerca del teléfono, como veis tenemos la versión de Android 2.3.6, como veis no cambia a pesar de las firmas que teníamos pendientes La banda base SXXLK1, el kernel DPI Dell 203 Almodilla 1, número de compilación Gingerbread, la CPU VTC Como veis aquí tenemos las aplicaciones recientes, teléfono, ajustes, cámara, bueno estas son las aplicaciones que yo he ido abriendo A la hora de hacer las capturas de pantalla, que por cierto están hechas por mi Como veis aquí tenemos el dialer con el diseño del Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy S4 y los últimos modelos de Samsung La pantalla de bloqueo y desbloqueo, como veis en esta pantalla tenemos tan solo que deslizar el dedo desde el candado abierto Hacia la derecha o si queremos que nuestro teléfono se ponga en modo vibración Tendremos más que deslizar desde el icono del altavoz hacia la izquierda para que nuestro dispositivo se ponga en modo de vibración O al revés si queremos que se ponga en modo de sonido Si nos vamos a la siguiente captura, como veis deslizando nos dice desbloquear Y bueno aquí tenemos las opciones del teléfono y esto nos sale cuando pulsamos, mantenemos el botón de power Tenemos para el modo silencio, modo avión o apagar Y con esta captura de pantalla concluimos Ahora lo que vamos a hacer va a ser proceder con las descargas de los distintos archivos que serán dos como siempre Tenemos el link del CloudworkMod, le copiamos, nos vamos a nuestro navegador preferido Pegamos y accedemos Y esperamos los 5 segundos Le damos en saltar publicidad Continue as free user Click to download Y ya comienza la descarga Si nos vamos con el siguiente enlace que es el de la custom ROM Copiamos, pegamos Y bueno hay que decir que los links estarán en la descripción del vídeo Así que les podéis descargar desde ahí sin ningún problema Le dais a mostrar más y ya os aparecerán los links Saltar publicidad de nuevo Continue as free user Click to download Y ya comienza la descarga Yo lo voy a cancelar porque ya tengo los dos archivos Y serán estos dos Los cuales les deberemos copiar o cortar como vosotros deseéis A la raíz de nuestra tarjeta SD Como veis yo ya les tengo aquí Sería pegar Esperamos a que se pasen los archivos Y listo Y bueno una vez hecho esto lo que vamos a hacer va a ser irnos a nuestro dispositivo Samsung Galaxy X Para proceder con la instalación de la custom ROM Touch Switch Resurrection versión 7.1 S4 edición Así que vamos a ello androides Bueno androides ya estamos aquí con el dispositivo Y bueno como veis estoy en el sistema operativo de fábrica Que es muy recomendable que os encontréis en el Si no lo estáis en el sistema operativo de fábrica En la descripción del vídeo tendréis el enlace directo al vídeo De como instalar el sistema operativo de fábrica Ya que si no instaláis la ROM encima de la stock ROM Es muy probable Tiene un 85% de probabilidades De que se os quede en semi-brick Por lo tanto instalar el sistema operativo de fábrica Dicho esto vamos a apagar el dispositivo Apagamos, aceptamos Esperamos a que se apague Y ahora accederemos al modo recovery pulsando botón de volumen más, botón de home y botón de power Los tres botones a la vez Soltamos botón de power Ahora soltamos botón de home y botón de volumen más Bajamos con volumen menos hasta apply update from sd card Y con botón de home seleccionamos Vale Ahora bajamos hasta clockworkrec 5830i.zip Bajamos y seleccionamos de nuevo Y ahora nos vamos a wave data barra reset Seleccionamos, bajamos hasta yes Y seleccionamos Y seleccionamos Esperamos Nos vamos a wave cache partition Seleccionamos Nos vamos hasta yes Wave cache Y volvemos a seleccionar Subimos hasta advanced Seleccionamos Y ahora nos vamos a wave dalvik cache Seleccionamos de nuevo Bajamos hasta yes Y seleccionamos Y ahora nos vamos a atrás Install zip from sd Seleccionamos Choose zip from sd card Seleccionamos Subimos Y nos encontramos con touch switch resurrection v7.1 Seleccionamos Bajamos hasta yes Seleccionamos Y ahora esperamos a que se nos abra el aroma installer Vale Una vez abierto Le damos a next Next Aceptamos los términos Ahí está Le damos a next Seleccionamos Que reinicie después de la instalación Y le damos a next De nuevo Y ahora esperamos A que se complete la instalación Que reinicie la instalación Que reinicie la instalación Y ahora esperamos Que reinicie la instalación Después de la instalación Que reinicie la instalación Una La instalación Una instalación De nuevo Encontrer Gracias. Vale, como veis la instalación acaba de terminar, le damos a Next y Finish, le damos a Trash, Reboot System Now y listo. Ahora esperamos a que se nos inicie la Custom ROM. ¡Gracias! 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 veis ya se han encendido las teclas de menú y de atrás, vamos a cambiar el idioma, español, España en mi caso, y tocamos el androide, yo me voy a saltar la configuración inicial, siguiente, ajustes de fecha y hora, aquí estamos en la configuración de nuevo, vamos a seleccionar el launcher, y como veis esperamos un poco y ya tenemos el launcher del Samsung Galaxy S4, aquí tenemos la barra de búsqueda de Google Now, nos vamos al box de aplicaciones y nos encontramos con las aplicaciones de siempre, mensajería, reloj, galería, calendario, ajustes, etc, nos vamos al segundo escritorio y nos encontramos con la búsqueda y una nueva galería llamada Quick Pick, que es una muy buena galería dedicada al mundo android, nos vamos a artilugios y nos encontramos con todos los widgets, y para ello, para extraer un widget al escritorio, pulsaremos, mantenemos y aquí le tenemos ya el widget funcionando, bluetooth, wifi, y bueno, los accesos rápidos a las distintas configuraciones de conectividad, también la sincronización y los ajustes del brillo, que más tenemos, nos vamos a ajustes, nos vamos a acerca del teléfono y bueno, como os he mostrado antes en las capturas de pantalla, versión de android 2.3.6, la banda base XXLK1, versión de kernel 2.6.35.7, nombre de la ROM, TouchWiz Resurrection, versión 7.1, el creador SniperKiller, todos los agradecimientos a él, ya que es el creador de la ROM, y bueno, el ROM FEMER VISHU PV. Como veis, es una peculiaridad que si le damos al botón de home nos encontramos con dos launchers, por una parte tenemos el de Samsung, que es como si fuera el launcher stock, con unas pequeñas modificaciones en el dock, que tiene los iconos cambiados al estilo del S4 o del S3, y bueno, si seleccionamos el otro launcher, ya se acomoda más al estilo del Samsung Galaxy S3 o el Samsung Galaxy S4, los nuevos modelos de Samsung. Para seleccionar un launcher de forma predeterminada, no tendremos más que seleccionar esta casilla, y seguidamente seleccionamos el launcher que queramos usar normalmente, así que, si seleccionamos este, ya si le damos al botón de home, ya se nos aparecerá por defecto el launcher que hemos seleccionado. Como veis, si le damos al botón de home, nos aparece el launcher Coe Home S3. Deslizamos la barra de tareas y nos encontramos con los 15 toggles de siempre, wifi, datos, bluetooth, gps, linterna, compartir wifi, brillo, modo avión, sonido, rotación de pantalla, autosincronización, el tiempo de espera de la pantalla, activar o desactivar el lock screen, reiniciar o apagar el dispositivo. También tenemos un acceso rápido a la configuración del brillo de nuestro dispositivo. Una barra para configurar el brillo, si le damos a la parte superior derecha, nos encontramos con los accesos rápidos de Android 4.1, que son el icono de nuestro contacto, es decir, de nosotros, que tengamos configurado, el brillo, acceso directo a ajustes, wifi, bluetooth, gps, sonido, autorretación y datos. Así que bueno, dicho esto me despido, espero que os haya gustado la ROM, si es así no dudéis en darle un buen like a este vídeo, suscribiros si no lo estáis, agregar al vídeo a favoritos, compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme también en Twitter a AndroidHDIT y bueno, hasta la próxima androides.